Hola amigos, el día de hoy tenemos un nuevo story time, así que vamos a empezar con el video Story time de cómo me enteré que mi novio me engañaba por Facebook Todo empezó una vez que había un partido de fútbol en mi universidad Y yo fui a ver el partido, pues nada más por ver el desorden, ya saben Y justo al lado de mí se sentó un chico guapísimo, que es el cucaracho este de la historia Total que nos gustamos y me pidió mi número de teléfono, pero que creen, se lo di mal Pues este chico empezó a buscarme por toda la universidad y a los días me encuentra y me dice Oye, ¿te acuerdas el otro día que te vi en el partido? Pues fíjate que me diste tu número de teléfono mal Pues al final yo se lo di bien y desde ahí empezamos a hablar todos los días Y bueno, yo tenía un trabajo y pues me iba súper bien Entonces hubo un momento en que este chico empezó a pedirme dinero prestado O sea, me decía así como, oye, ¿me puedes prestar 5 mil pesos o 3 mil pesos? Y yo se los prestaba porque la verdad es que él era muy lindo conmigo De hecho, los primeros seis meses de la relación él pagaba todo y era súper atento, súper lindo Me invitaba a lugares muy bonitos Ya después se me hizo raro que me pidiera dinero prestado tan frecuentemente Pero saben, yo no presté mucha atención a esto Hasta me pidió que fuera su novia en un restaurante súper bonito de mi ciudad Pues unos meses después me llega un mensaje que dice Quiero que dejes a mi pareja en paz Y yo, ah caray, pues rapidito se lo enseñé a él Al chico este con el que salía Y me dice, es que tengo una prima hermana súper celosa Y siempre que tengo novia se pone súper celosa, no le hagas caso De repente un día se puso súper raro conmigo Las cosas empezaron a cambiar y ya no me contestaba los mensajes Entonces un día le mando un mensaje y le digo Hola, ¿cómo estás? Ya teníamos como dos semanas sin vernos, ¿saben? Y le dije, oye, pues tengo ganas de verte, vamos a cenar No importa que no tengas dinero, yo te invito y no sé qué Y me dice, no, no, no quiero, no me mandes mensajes ni me llames Que estoy todo el día ocupado Y yo súper inocente, yo pensé, pues pobrecito, está trabajando, está bien Súper inocente Pues ya les digo que no lo volví a ver Entonces un día me fui a dormir, todo así muy a gusto, muy feliz Y en la noche me levanté para ir al baño, pues así súper normal Y que agarro mi teléfono así, a ver si no había escrito algo Y qué creen, yo tenía agregada a mi ex suegra Es decir, a la mamá de mi novio, de mi ex novio Y me meto al Facebook y veo que su mamá está transmitiendo un en vivo Y yo me meto y veo tremendo pachangón Música, globos, pastel y un montón de gente Y yo digo, pues quién se casó o qué O quién está de cumpleaños que no me invitaron Y adivinen qué vi Era mi novio pidiéndole matrimonio a la supuesta prima A la que me dijo que no le hagas caso Que es mi prima hermana y que es súper celosa Él estaba arrodillado dándole el anillo Y la mamá así grabándolo pues para la transmisión en Facebook Y yo me dije, pues claro, con razón me pedía dinero Si es que necesitaba dinero prestado para pagar su boda Total que me rompió el corazón Pero yo al día siguiente hice como si nada Como si no hubiese visto nada Y así que decidí contactar a la chica con la que salía en el en vivo Con su futura esposa Y le escribo, hola, ¿cómo estás? Fíjate que soy la persona a la que le escribiste Y me gustaría hablar contigo Y me dice, sí, claro, que se te ofrece Y le digo, pues mira, como te explico Que tu futuro esposo es mi novio Y no, no te preocupes que yo no estoy peleando por él O sea, quédatelo Pero pues si no sabías que andaba conmigo Te lo comento Porque me parece súper grave Y me dice, ¿cómo así? Pero si yo llevo cinco años con él Y aparte tenemos un hijo de tres años No se imaginan mi cara de sorpresa Entonces me dice, hay que vernos Y así nos pusimos una cita Y nos vimos, hablamos mucho Ella es súper linda Y hasta empezó a llorar Porque se sentía engañada Y además también por su hijo Porque tenía que terminar la relación Y yo de verdad no podía creer Que ellos llevaran cinco años de novios Y como ella sospechaba Que él la estaba engañando Por eso fue que ese día Me envió ese mensaje Donde él la negó y dijo que era su prima Entonces yo le dije, mira pues no te preocupes por mí Yo me voy a alejar de él Yo no sabía que él tenía novia Y mucho menos sabía que tenía un hijo Te pido una disculpa Porque de verdad no sabía nada Y me dice, tranquila, no te disculpes Yo también lo voy a dejar Y no me voy a casar con él Y así fue Esta mujer lo dejó Y le aventó su anillo Y le dijo que no se iba a casar con él Que únicamente se encargara De pasarle el dinero a su hijo ¿Y qué creen? Pues el tipo después vuelve a buscarme Rogándome que regrese con él Como ven Obviamente yo no lo quería ni ver Y así fue como este chico Se quedó como el perro de las dos tortas Sin la una y sin la otra Espero que les haya gustado mucho Este story time Recuerda que si tienes historias Puedes enviármelas por mis redes sociales Si quieres que las cuente aquí en el canal Dale like a este video Escribe un comentario Y nos vemos en el próximo video Bye 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete!